Una de las prioridades del Senado de la República en el próximo periodo de sesiones será revisar la propuesta que pretende imponer sanciones más severas a quienes atenten contra especies marinas en veda. No solo los que capturan, sino aquellos que promueven esta pesca ilegal y su comercialización, advirtió la legisladora federal Angélica Araújo Lara. Lo aprobó por unanimidad, hay el consenso de todos los partidos y eso nos permite prever que pueda esto transitar de una manera positiva a partir de septiembre. ¿Qué es lo que buscamos? Pues ahora sí que como en este país que estamos trabajando para evitar el maltrato con los animales, para evitar que se hagan actividades ilícitas, para ser más transparentes, para que no exista la corrupción, bueno, sabemos que las actividades ilícitas se dan precisamente en el marco de una corrupción que se da entre diferentes órdenes, en diferentes a veces inclusive diferentes categorías de gobiernos o diferentes instancias y aquí lo que buscamos es sancionar con penas más fuertes, inclusive con sanciones económicas, no solamente a quien capture, sino a quien promueva, a quien comercialice, a quien esté detrás de estas actividades ilícitas que nos están generando por supuesto cada vez más dificultad para la conservación de nuestras especies marinas. La legisladora consideró que hay que revisar de manera concienzuda la solicitud de los pescadores de cambiar las fechas de veda ante la presencia de situaciones sorpresivas como la marea roja que ha aparecido en estos días frente a las costas de Yucatán. Con imágenes de Enrique Briceño, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.